Buscando de respuesta a mis preguntas Paso largas horas de mi vida El silencio contesta en mi amargura Aumentando el dolor de mi alma herida Y en medio de las noches tan oscuras Te sigo esperando vida mía El cielo y las estrellas no se miran El llanto ha nublado mi existencia El sol que por ratos me ilumina Me recuerda que no tengo tu presencia Por eso es que vivo en las cantinas Tratando de olvidarme de tu ausencia Si no quieres volver yo no te culpo Ni pido que Dios sea un testigo Me voy a morir sobre el mundo Si nunca jamás vuelves conmigo Y aunque este dolor es tan profundo Habla conmigo Habla conmigo Habla conmigo Yo he dicho que no me querías Ahora te encuentras lo contrario Porque destrozaste la alegría Que con sus caricias me hayas dado En donde termina mi desgracia Vuelve ser el final de mi destino No puedo creer que seas tan mala Que todo echarás al olvido Dejaste mi vida destrozada Porque se portaste así conmigo Si no quieres volver yo no te culpo Ni pido que Dios sea un castigo Me voy a morir solo en el mundo Si nunca jamás volvés conmigo Y aunque este dolor es tan profundo A cada momento bendito No puedo creer que seas tan Просто conmigo No puedo creer que seas tan mala Y aunque este dolor es tan profundo Gracias.